La batalla contra escribidicientífico está a punto de comenzar, pero las cosas no salen como estaban planeadas. Le mando un saludo especial a Charles Calvin que acaba de unirse a los miembros del canal y también a los demás integrantes PepeNator47, Pancakes with Butter, Nox y a Rafael Rodríguez que me ayudan apoyando los videos. Recuerda que tú también puedes unirte y así tener jugosas recompensas como esta. También les mando saludos a Marcep que obtuvo 661 puntos, Pucina TV Híbrido con 584 y Fabian el Pro con 356 en mi juego Skibid y Destroyer, que lo puedes descargar en la descripción. También saludos para UPG, Bergam321, Juan Camilo Vallejo Delgado, Mirringuito, Asgualsa12345, Galaxy, Pomelo el Pro Oficial y Bambi. Un saludo a todos. Ahora sí, vamos a comenzar. Skibidicientífico mira a los titanes y les lanza una sonrisa malévola. Ya que él sabe que tiene la victoria en sus manos. Pero Titán Cámara mejorado no se queda atrás y anticipa la muerte del Skibidicientífico haciendo una señal con su mano, dando a entender que le cortará la cabeza. Y la batalla comienza. Titán Bocina se eleva en el aire y dispara su cañón de la mano y este impacta. Pero el científico rápidamente se lo quita disparando con su pequeño cañón que tiene el costado de su cara. Bocina se reposiciona y Titán Cámara ataca de frente pero ya lo esperaban. Lo tiene distancia perfecta y también le dispara. Y usa su poder de bocina para empujarlo lejos. Bocina como siempre llega por detrás y le clava su cuchillo para destruir el cañón que tiene en su cara. Este se ve molesto pero tiene más haces bajo la manga. Del costado saca un cañón de ácido radioactivo y le dispara impactando en su brazo derecho. Y ya sabemos lo corrosivo que puede ser, destrozando el cañón del brazo de Titán Bocina. Pero nosotros también tenemos trucos nuevos. Bocina se prepara y carga para lanzarle un superrayo láser concentrado desde su núcleo. Y apunta a su cañón radioactivo para que no les dé más problemas. Científico saca otro cañón del costado, esta vez más normal pero aún así bastante poderoso y le da de lleno a Titán Bocina. Pero Titán Cámara ya se recuperó y sorprende a Esquividi Científico por su derecha, cortándole un brazo en el acto y preparándose para atacar la cabeza. Pero rápidamente vuelve a usar su empuje con el poder de las bocinas para alejarlo una vez más y saca otro cañón radioactivo que tenía escondido. Pero antes de que pueda usarlo, aparece Cámara con destapa caños montando su retrete glitchado y le destruye su otro cañón tóxico esperando que este ya fuera el último. Científico no lo puede dañar por su increíble velocidad, pero Esquividi Científico activa sus bocinas y logra crear una especie de poder gravitatorio que atrae a Cámara con destapa caños y lo deja en frente de él, incapaz de moverse. Para cargar ahora el subrayo láser de su ojo biónico y le da de lleno, mandando a hombre con destapa caños estrellarse contra el suelo y no podemos ver qué tan herido resultó de este ataque. Titan Cámara aparece una vez más por el costado del Esquividi Científico y esta vez si logra darle con la sierra en toda la cara, sobre todo en su ojo biónico. Se puede ver su cara de sufrimiento por el intenso ataque, pero por la espalda aparece Esquividi Boss, el original, y le lanza rayos láser por la espalda lo cual lo deja herido y cuando se levanta, el científico ya con su ojo de fuera se acerca y de su boca sale un bracito robótico que le quita el lente protector a Titan Cámara. Al mismo tiempo Cámara le corta un poco las bocinas centrales, pero no importa porque de todos modos las desprende para apuntar con una tele que tenía escondida detrás y activa un poder tan fuerte como el de Titan Tele. Nos ponemos el lente protector para ver qué es lo que está pasando sin sufrir daños, pero lo que vemos no es nada esperanzador. Titan Cámara víctima de este gran poder acerca su sierra hacia su cuello y comienza a cortarse él mismo, ya que sabemos que el poder del Titan Tele obliga a las víctimas a acabar consigo mismos y Esquividi Científico logró replicarlo. Vemos como la sierra empieza a cortar y salen chispas y momentos antes del final podemos ver pequeñas explosiones que no auguran nada bueno. ¿Será este el final de Titan Cámara o Titan Bocina logrará salvarlo? O mejor aún, el regreso de Titan Tele está próximo para salir victoriosos. Solo esperemos que de alguna manera Titan Cámara logre salir de esta. Este capítulo 67 parte 2 terminó muy intenso, como la vez que Hombre Cámara con destapacaños también casi muere, aunque esta escena final de Titan Cámara es aún más crítica. Aún así todavía hay esperanza, y por la sucesión de eventos supongo que Titan Tele debe aparecer el siguiente capítulo para que sea una pelea más pareja. Y aunque era bastante obvio, queda completamente confirmado que el señuelo de Esquividi Boss era eso, un señuelo. Lo que sigue sin quedar muy claro es cómo lograron hacer que fuera tan poderoso este señuelo que le aguantó la batalla a los dos Titanes. Para mí ese fue un pequeño error de Dafuk Bomb. De los comentarios de YouTube, ZackGamer756 nos dice que la diferencia entre el Esquividi real y el señuelo está en los cañones, ya que los cañones del real son más grandes y los del falso son más pequeños y simples. Y yo creo que la diferencia más obvia para mí es que efectivamente en su pelea contra Titan Tele le quemaron las retinas y le quitaron el poder de lanzar rayos de los ojos, y el falso logró disparar de nuevo de estos. Vospreda King03 nos dice que Titan Camara seguiría con vida porque al final de las partes se repite el inicio del siguiente capítulo, cuando este está dividido en partes, y que en el capítulo 68 veremos cómo llega alguien a ayudar a Titan Camara. Bueno, yo creo que está claro que como la acción no ha terminado no será capítulo 68 sino la parte 3 del capítulo 67, y en la tercera efectivamente alguien lo salvará. Casi podría estar seguro de esto, por lo menos de ese ataque. Luego ya podría morir algún Titan de todos modos en lo que sigue del capítulo, pero por lo menos al final de esa parte yo creo que lo salvarán seguro. HusserBG7 y más caracteres randoms dice que el siguiente episodio Titan Camara y Bocina irán perdiendo hasta la llegada de Titan Tele y acabarán con el científico, pero nuevamente este sería falso y nos bombardearían. Pero Titan Tele nos salvaría con la teletransportación llevándonos a la base Tele. Dudo mucho que Dafuk se vaya a repetir, por lo que creo que la muerte de algún Titan estaría bien para darle dramatismo, o incluso que cuando llegue Titan Tele mejorado vayan ganando la batalla a punto de acabar con los dos, Esquivir y Científico y Esquivir y Boss, pero justo llegan los Astro Toilets y los ayuden. No porque sean aliados, pero perderlos significa que la Alianza Cámara estaría muy cerca de ganar la guerra y esto no les conviene. Por eso, aunque no les guste mucho, podrían salvar al científico y al Esquivir y Boss. De las teorías del servidor de Discord, que se los dejo aquí en la descripción, Valentín Fritz nos comenta que el Titan Tele que posiblemente vimos en el capítulo 66 sea un Titan Tele nuevo porque el anterior sí murió, basándose en que los Esquivir y Roban partes y la única manera de que Esquivir y Científico tuviera la Tele con ese poder, sería recuperando su Tele del cuerpo muerto del Titan Tele. Pero yo creo que es más la capacidad de Científico de copiar habilidades, ya que la Tele del Titan estaría rota en dado caso. Y aunque hubiera muerto, alcanzó a teletransportarse antes de morir, por lo que supondríamos que su cuerpo está en manos de los hombre Tele. Podría ser, pero dudo un poco esta teoría, sobre todo porque Dafuq no tiende a usar conceptos que no se han visto durante la serie. Joel Gamer menciona que la Tele de Esquivir y Científico es plana mientras que la del Titan Tele es cuadrada, por lo que no es la misma Tele en absoluto, además de que incluso es de otra marca. De hecho, la Tele del Científico se llama Esquiviol, por lo que probablemente sea una Tele fabricada por el mismo Esquivir y Científico. Mr. Speaker también confirma esto por lo de las marcas. Blob nos dice que Titan Tele no va a lograr salvar a Titan Cámara porque el último frame no solo saca chispa, sino que se ven estas pequeñas explosiones y siendo equivalente eso a cortarse el cuello en la vida real, no podrían salvarlo. Si este fuera el caso, yo creo que Bocina y Tele lograrían repeler a los Titanes Esquiviris y podrían dar un momento de despedida para Titan Cámara, dejándolo a punto de morir para dar su último aliento al lado de sus amigos. Ojalá y no, pero podría ser una posibilidad. Del canal de arte de Discord, Dylan Gamer nos comparte un dibujo de un hombre Tele sentado en medio del campo de batalla con cara de menso, mientras detrás aparece Esquivir y Boss atacando a un compañero. German OSK nos muestra su dibujo de un Esquivir acorazado. Speaker Woman nos comparte una imagen de una mujer reloj y está buena. No sé si sea canon porque aún no veo el multiverse, pero el diseño está muy bueno. Serial Designation nos comparte a un Esquivir científico híbrido, que se ve imponente y loco. Un titán así por parte de los Esquiviris sería genial. Roman nos comparte a una mujer computadora. Y Fan TV Man nos muestra su hombre bocina de plastilina navideño. Le quedó muy padre. Para terminar el video, si les gustó denle like, compartan con sus amigos y si les gusta lo que se sube a este canal pueden suscribirse y activar la campanita para que me dejen sus teorías. Y las que tengan más likes las leeré primero. Sin más que decir, yo soy Rimlow y nos vemos hasta la próxima.